Santoral del 15 de noviembre, Alberto Magno Santo, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. Alberto Magno fue obispo y doctor de la iglesia. Nació en Baviera a inicios del siglo XIII. A los 16 años se trasladó a Padua para cursar sus estudios universitarios. Fue ahí donde conoció al superior general de los dominicos, el beato Jordán de Sajonia, que lo encauzó hacia la vida religiosa. En el año 1229 vistió el hábito de los frailes predicadores y fue enviado a Colonia, en donde se encontraba la escuela más importante de la orden. Enseñó en Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo, Colonia y París. Era tal la concurrencia de alumnos a sus clases que se vio obligado a enseñar en la plaza pública, que todavía hoy lleva su nombre. Entre los discípulos destaca Santo Tomás de Aquino, de quien San Alberto dijo, cuando el buey muja, sus mugidos se oirán en todo el orbe. Con ellos, la escolástica alcanzó la plena madurez. El ejido superior provincial de Alemania abandonó la cátedra parisiense para estar constantemente presente entre las comunidades que se le habían confiado. Recorría a pie las regiones alemanas, mendigando alimento y hospedaje. Posteriormente fue nombrado obispo de Ratisbona y, a pesar de su elevada dignidad, supo dar ejemplo de un total desapego de los bienes terrenos. En sus cajones no había ningún centavo, ni una gota de vino en la botella, ni un puñado de trigo en su granero. Dirigió la diócesis durante dos años. Posteriormente solicitó la renuncia a su alto cargo y regresó a la vida común del convento y a la enseñanza en la Universidad de Colonia. Para prepararse a la muerte, hizo construir su tumba ante la cual todos los días rezaba el oficio de difuntos. Murió en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Fue canonizado en 1931 y declarado patrono de los científicos. Mereció el título de magno y de Doctor Universal. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.